Seguimos en Apuntes en este día viernes y por supuesto desarrollando temáticas muy importantes. En esta oportunidad la idea es adelantarnos un poquito a una efeméride, pero que debemos saber absolutamente todos y todas porque el 30 de julio está considerado desde el 2013 según Naciones Unidas el día de la lucha internacional contra la trata de personas y desde el 2013 a la fecha lo que se ha hecho es concientizar sobre este flagelo internacional que nuestro país no escapa a este delito y la idea es conocer primero el concepto de trata, qué es lo que es la trata y de qué manera, desde qué áreas se aborda todo lo que tiene que ver con operativos para poder llegar a estas captaciones, a quienes son los que están raptando o secuestrando personas para la trata de personas y es por eso que hemos invitado a la doctora Melina Juan, ella es abogada especialista en trata de personas, secretaria de la Fiscalía Federal número 2 de Mendoza y está a cargo del área de trata de personas de la Fiscalía y es gestora del programa de víctimas de trata de personas de la DOVIC, Ministerio Público Fiscal de la Nación. ¿Cómo le va doctora? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias Melina por recibirme. Bueno, la verdad es que esta es una temática que parece que conocemos todos pero que a veces tiende a olvidarse porque lo primero que queremos preguntar, bueno, cuando hablamos de trata, ¿qué es la trata, la trata de personas y qué tipos de tratas hay? Bueno, la trata de personas, como bien estabas comentando vos, a partir de que Naciones Unidas en el año 2000 ya le empieza a poner un nombre a este flagelo que, si bien hay algunos instrumentos internacionales previos, empezamos a hablar de trata de seres humanos en el año 2000 con el conocido protocolo de Palermo. Naciones Unidas entiende que la trata de personas es una, realmente es una afectación a los derechos fundamentales de las personas que lo viven, por eso es que a partir del año 2013 nos hace de alguna manera rememorar, ¿no? para seguir con la lucha y la visibilización de lo que es esta problemática que atraviesa a todas las personas de cualquier nacionalidad, etnia, edad y género. La trata de personas, ya los tribunales internacionales y la doctrina es bastante, conteste en decirnos, la trata es comercializar personas. Entonces, ¿esto por qué sucede? Bueno, se genera precisamente porque las personas, vamos a decir, se convierten en mercancía que por las leyes de mercado pueden ser compradas y vendidas. Por supuesto, ¿no? Que de una manera clandestina e ilegal. Esto es lo que hace o lo que genera es que sea una actividad cada vez más lucrativa que genera que haya más tratantes porque de alguna manera se nutren de las víctimas que son personas vulnerables. Las tratas que tenemos, que están previstas en la norma, son la trata sexual, las distintas modalidades, la finalidad de explotación que esté vinculada con lo sexual, la trata laboral y otras formas de trata como, por ejemplo, lo que está vinculado con la venta de órganos forzada. Generalmente hablamos de que la trata sexual es la que mayormente se conoce porque es la que estamos vinculados a la prostitución y la afectación, en realidad, y el ultraje a los derechos fundamentales. Pero no tenemos que olvidarnos, y en esto es donde hace el punto Naciones Unidas con el protocolo de que esto afecta a todas las personas, independientemente de sean mujeres, varones, niñas, niños o de cualquier otro género autopercibido. Y esto es importante porque nos quita ya el foco de solamente vamos a investigar lo sexual y nos olvidamos de lo demás. Con respecto a quienes, o cuáles son, digo, las características generalmente que se dan en una situación de captación de personas. Bueno, principalmente lo que hemos visto en, te diría, todos los casos de trata es una vulnerabilidad preexistente en la víctima. Esto lo que hace es seducir al tratante o a la tratante, porque claramente una persona que se encuentra en una posición de no poder decir que no, de no poder decidir libremente, y libremente me refiero a, bueno, tengo otras alternativas, o sea, puedo dedicarme a otra cosa. Entonces ahí se ha generado toda esta discusión respecto del consentimiento, ¿no? El consentimiento de la víctima entonces generaba que no se podía investigar, ¿no? Porque en definitiva no había una anulación de la voluntad, que era lo que exigía el delito antes. Hoy por hoy, a partir de la modificación del año 2012, el consentimiento no exime de responsabilidad. Y esto es clave porque nos ha permitido a los operadores y a las operadoras jurídicas poder avanzar un poquito más y ya no tener que estar probando, no, bueno, la engañaron, no, bueno, la raptaron, sino que directamente se prueba la acción típica, vamos a decir que, por ejemplo, la captó y se tuvo la finalidad de explotarla para cualquiera de estas finalidades que te comentaba y ya tenemos posibilidades de acreditar la trata. Hay algunas personas que dicen, bueno, no estuve en una situación de trata porque no me sacaron el DNI, ¿sí? Porque justamente es privarla de todo tipo de identidad o registro que pueda dar a conocer respecto a su identidad y también que pueden decir, no, yo sabía dónde iba, pero bueno, puede estar bajo esos contextos dentro de un mecanismo de trata, que es lo que estabas explicando. Exacto, exacto. Sobre todo cuando se da la trata internacional, que hemos visto en algunos casos, pero también en la trata interna. Ahora, algo que a mí me gusta aclarar siempre, no siempre la trata, para que exista trata es necesario que me retengan la documentación. Puede haber otras formas u otros mecanismos de cohección, quizás no visibles, pero que forman parte de este contexto. O sea, el retener la documentación definitivamente ya es un alerta y un indicador que tenemos que tener en cuenta. Bien, ¿cómo es? Está la línea 145, que es una línea gratuita, es anónima, después vamos a hablar de esta línea. Sin embargo, se pueden hacer denuncias también al 911, pero desde que una persona tiene la sospecha de que hay una situación de trata o de explotación sexual, explotación laboral, hasta que llega a la Fiscalía Federal número 2 en Mendoza, ¿cuáles son los pasos que se dan y cómo se coordinan entre lo que es policía y también a nivel nacional? Porque esto, recordemos, que es un delito nacional, por eso lo trata la Justicia Federal. Exacto. Generalmente lo que sucede es, se recibe la denuncia a la línea 145, como bien decía, se puede hacer de otra manera, pueden concurrir a la Fiscalía, pero en general se llama al 145, ahí lo importante es que atienden operadoras que están especializadas en el tema, entonces van a saber orientar al denunciante o al denunciante que puede ser víctima o no, cuáles son las situaciones o los pasos a seguir. Generalmente se recibe la denuncia, eso se llena un formulario y eso se remite a la Procuraduría de Trata, de la Procuración, que es la que nos asiste a todos, a todas las otras fiscalías del país, la PROTEX, y a partir de ahí, teniendo en cuenta el territorio y el tipo de delitos, efectivamente es un delito federal, pasa la Fiscalía que está en turno. Entonces viene la Fiscalía Federal 2, eso te lo digo en horas, que se hace todo esto. Pasa la Fiscalía Federal 2, la Fiscalía recibe y empieza a articular el mecanismo dependiendo de qué tipo de modalidad sea, a quién le vamos a dar la intervención. En general se utilizan fuerzas federales por la complejidad del delito, que muchas veces no sólo queda aquí en Mendoza, sino que va y viene la víctima, no es de aquí. ¿Cómo está la provincia de Mendoza en relación a este delito? En los últimos tiempos, ¿tienen casos de chicos, chicas en una situación de trata, sea de explotación sexual, laboral u los otros tipos de trata? Mira, en general a partir del año 2012 de la modificación hubo algunas otras ordenanzas a nivel local que han de alguna manera atacado lo que es la explotación sexual puntualmente en locales conocidos como, vamos a decir, los conocidos prostíbulos. Con relación, eso no implica de que no haya, sea de alguna manera como clandestinizado un poquito más y aún más con pandemia, porque claro, la gente al no salir no podía observar y advertir estas cuestiones, que son muy importantes porque en definitiva hay muchos y muchas ciudadanas comprometidos que llaman cuando detectan alguno de estos indicadores que estábamos viendo. A ver, para entenderlo, o sea, ¿ustedes creen que han aumentado? En definitiva, las denuncias, depende del año, la Protex va relevando a la línea 145, ya van casi como 20.000 desde que se implementó, pero de, por ejemplo, del año 2020 al año 2022 aumentaron, pero es cierto que comparado con el año 2014 que se implementó la línea 145 quizás han bajado un poquito. Claro, en los últimos 10 años más de 400 condenas en relación a los delitos de trata, pero por supuesto en lo que tiene que ver con denuncias han superado las 21.000 denuncias a la línea 145, que recordemos que son denuncias anónimas. Sí, la ley prevé a partir de la modificación del año 2012 la posibilidad, la posibilidad, es decir, quien quiera dar sus datos personales lo puede hacer, probablemente después pueda llegar a ser contactado para poder precisar algún dato que se haya escapado en la toma de la denuncia, pero la ley nos dice que pueden ser anónimas y que de ninguna manera, aunque no sean anónimas, puede trasladarse esa información de los datos personales de quien denuncia a las fuerzas de seguridad. Nos queda muy poquito tiempo, pero quería preguntarte algo. Llegado el juicio y condena de la trata, ¿cuántos años son? ¿Aproximadamente? Es que depende, porque la instrucción, pues, hemos tenido casos donde la instrucción ha sido de un año y que va a juicio rápido, tiene que ver con la recopilación probatoria. Son casos muy, muy complejos y como mencionaba al comienzo, digamos, es un proceso. Entonces va a distintas fases, primero la captación, a veces el traslado y luego la finalidad de explotación, que parece algo tan sencillo, al momento de probarlo es muy complejo. Y cuando son recuperadas las víctimas de trata, ¿cómo se las protege? Digo, porque son personas que le sacaron su identidad para ciertas explotaciones, ¿cómo se las protege? Sabemos que hay planes y programas en relación a la protección de las víctimas de trata. Bueno, esto previsto también en la ley, afortunadamente, y desde la Fiscalía Federal, que comanda el doctor Fernando Alcaraz, vemos todo el tiempo el interés que hay de los distintos agentes y efectores sociales en poder colaborar en esto de la restitución de derechos. Por eso contamos, primero, con una pata del Ministerio de Justicia de Nación, que es el programa de rescate, y después el punto focal, que es local, que permite ir asistiendo a las víctimas uno a uno. Bien. Doctora Merina, Juan, muchísimas gracias por haberse acercado a Señal U, a Apuntes, a tratar, valga la redundancia, a desarrollar, mejor dicho, este tema tan importante que todos debemos saber, que todos tenemos que tener conciencia y poder denunciar a la línea 145, que es una línea anónima, y si no, al 911. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos un pequeño corte y seguimos con Apuntes.